Yeah, yeah, yeah Todos esos trappers esperando la vuelta, yeah Motherfucker, rimo siempre y nos cuenta, yeah Lo que dicen menos es lo que piensan, yeah, yeah Saben que los mato, yo no quiero prensa Yo tengo mi empresa, sabe que la clavo, estoy fumando prensa En Calesto, Libia, esos pecas se murieron de envidia Muchos arados para toda mi familia Motherfucker, parejo de Sicilia, italiano Tengo el flow, flow del bueno hermano Saben que yo lo derramo, me fumo unos gramos Vuelvo bien al party, damos, yo Motherfucker, de freestyle, sabe que soy el mejor artista Que lo mato todo con la pista Motherfucker, sigo en incita Feliz cumpleaños para cuna, cinco, seis, siete, cuatro Saben que mi flow no es barato Motherfucker, lo mato como quiero Yo lo hago porque quiero, no es por el dinero Estos negros saqueron del ghetto, yeah Ando con el Rojas on the beat, escupiendo shit El oro acostado y yo suelto el free Motherfucker, tamo en vivo Me rifo todos los estribos Dicen que yo me la escribo Y es mentira, son más nigos, yeah Tengo cara de negro Ya pa' de conmigo Me fume más de un kilo, yeah Duco tiene mucho estilo, yeah Suelten lo que no alinquilo Es más fresco del track Tu brother tiene que preguntar para entrar Un shout out pa' toda la xixi gang Pa'l papito chile, saben cómo va, yeah Yo ando bien, esas putas en WhatsApp Dicen que ya no me pueden parar Dicen que ellos me pueden ganar Más bros saben que no les sale pa' na' Mira mi chain, brother, es original Es oro, pota, co, me puedo bañar Yo no tengo por qué sacármela No me la do en unos fecas que la hicieron acá Cubana, pota, oro sólido Rompo la costa, solo con mi voz Ellos saben, madafaka, que estoy jodido Yo no sé lo que familia de ellos no me olvidó Ando con oro again, yeah Eso porque lo saben Brother, tengo la clave Madafaka, sabe, tengo la llave Como para matarlo a todos Saben que si quiero yo lo mato No jodo, hey Lo rimo pronto Parece que juego en Toronto Como Jason King Tengo mi flow, soy el king Madafaka, te lo rimo así Como yo quiero en el beat Ya no pueden pararme a mí Saben que yo estoy rock de party Dentro de poco de nuevo en Miami Escuchándolo al daddy Yankee Saben todos, bro, que yo estoy tranqui Parece que vivo de party Mucho trap y mucha mari, yeah Un shoutout para mi Shay Mi DJ lloro de embo Saben que si quiero mami La dejo en el dem floor Ellos piensan que me ganas Ya no están atentos Ropo los tiempos Me pongo violento Hago de más rara Como quiero Le ocupo en la cara Ellos piensan Que son mis pradas Saben que no yo Tomo las gradas Madafaka, te lo ocupo todo así Como me sale Saben que no es clasí Saben que lo hago Como quiero fácil Ellos saben que rompo Tengo todo el tactil Mucho blow En la escena, blow Ey Esta mierda lo me dreina Hoy Ey Saben que no me para nena Son Ey Tengo el golpe Madafaka lo dejo torpe Saben que le gané compé Y si quiero lo rompo Ahora torpe Salgan de acá Que yo Tengo freestyle Bueno Whatsapp Papá Nero No lo deje jamás Sigo improvisando Todos los días Pero ahora en Cypher Con más alegría Madafaka Modo Diablo Mi negro de guía Mami Yo vivo de noche Y duermo de día Saben que esta mierda Es así Vida de gira Yeah Esa puta mierda Tiene toda la mira Dicen que mucho Flop Saben que mato a to Negro lo hago Yo No por siempre to Lo show Madafaka tengo Mucho efectivo Saben que lo mato en vivo Dicen que son buen amigo Dicen que estoy engreído Como no me la voy a creer Si hace años Peleo por esto Como no me la voy a creer Si le di de comer al resto Como no me la voy a comer Si nunca es Saben que Bro de lo clavo al cien Yeah Mami yo vuelvo again Yeah Matándolos a dos Si sigo rapeando Se va a morir la voz Música 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 ¡Suscríbete!